En la clínica Santo Tomás de Valledupar falleció Luis Alfredo Garavito, uno de los asesinos en serie más temibles de Colombia, condenado por la violación y muerte de 138 niños y quien purgaba una condena en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa. Garavito padecía cáncer ocular y leucemia. Bueno, las autoridades de salud indican que el paciente, el señor Garavito ingresó a eso de las 11.45 de la mañana al establecimiento clínica Santo Tomás con una dificultad respiratoria, lo cual fue atendido de manera oportuna, brindándole los primeros auxilios, estabilizando al paciente, pero posteriormente el paciente fallece por un paro cardiorrespiratorio, es lo que se presume porque igual falta el diagnóstico de medicina legal. Sí, él comenzó a sentirse mal a eso de las 11 de la mañana, a dificultad respiratoria y fue asistido por el cuerpo médico del establecimiento de máxima seguridad de Valledupar. El grupo médico, pues al considerar que necesitaba recibir una atención especializada, logró convencer al interno porque él no quería salir. Lograron convencerlo de que tenía que venir a recibir los cuidados médicos aquí a la clínica y por eso él viene motivado por el grupo médico a que saliera, que tenía que salir a recibir su tema médico. Recibía sus pastillas para su tratamiento, un tema muy paliativo, o sea, no era algo como el tratamiento que iba a sanarlo, porque él ya había sido diagnosticado con una leucemia y con un cáncer ocular, por eso estaba recibiendo también el tratamiento del tema de diálisis. Usted mencionaba que él antes de salir de la cárcel, que él no quería venir a este centro médico, ¿cuáles fueron, digamos, esos implementos que eran necesarios para él que no salía y no se despegaba de ellos? No, él no quería salir sin antes llevarse una agenda y unas cuestiones que tenía allí, porque me imagino que allí era donde tenía anotado algunas cosas personales, creo yo, y esas cosas. Pero el temor de él más de salir era porque él ya no veía factible que el tratamiento hiciera su efecto, entonces él ya se había como abandonado a no recibir el tratamiento. Incluso el director del establecimiento logró enviar por escrito a los organismos de control, a los entes de control, esa manifestación de la voluntad del señor Garavito, donde ya él se negaba a recibir todo tipo de tratamiento y salir a las citas médicas. Hasta ahorita no, está muy reciente la noticia, estamos a la espera de que los familiares se comuniquen o con el director del establecimiento o con algún organismo de control que estamos nosotros prestos para hacer el enlace para recibir el cuerpo del señor Garavito. Sí, el cuerpo ya va en camino a la instalación de medicina legal, a la morgue, para practicar la necropsia de rigor. ¿Cómo era, digamos, el comportamiento de Garavito dentro de la cárcel? Bueno, el comportamiento del interno siempre fue muy ejemplar, o sea, nunca hubo una sanción, siempre fue un hombre, pues, en el comportamiento, en el establecimiento, siempre fue, mantuvo un comportamiento ejemplar. Pero por todos sus antecedentes es conocido, ya sabemos, como el mayor asesino y además violador del país, incluso de Latinoamérica, no tenía de pronto represalias de parte de otros internos, ¿él tenía una protección especial? Sí, pues, él estaba en una zona del establecimiento que es conocida como atención especial, ahora es el patio número 7 o Torre 7, él allí disponía de dos celdas para él, con una reja que se lo separaba del resto de los internos, o sea, él no tenía comunicación, sino a través de las rejas con otros internos. Ningún interno podía acercarse a él ni nada, porque, pues, como usted lo dice, siempre eran los insultos, siempre estaban de presente las amenazas en contra del señor Garavito, entonces él, por eso el establecimiento le tenía unas medidas de seguridad especiales para evitar cualquier desgracia. ¿El patio también era para él solo en algún momento? No, el patio es una U, ahí están varios internos con él, de connotación nacional, que revisten, pues, un tema de cuidado y de tener máxima seguridad con ellos, pero él estaba en un sitio aislado por una reja, una reja lo separaba de los demás. ¿Alimentación? ¿Qué tipo de acompañamiento o garantía de derechos se le daba a él? Pues nosotros íbamos cada vez que él requería asistencia para un derecho de petición, que necesitaba pedir algún tipo de medicamento, o algún tipo de asistencia médica, clínica, o algún tipo de alimentación especial. Nosotros, pues, hemos hecho seguimiento siempre a toda esta problemática en los establecimientos, y él sabía mucho de cómo poder accionar el aparato del Estado a su favor. Entonces, él siempre llamaba a los entes de control, revestía todos sus derechos de petición de la legalidad de los entes de control. ¿La alimentación de Garavito, una vez se conoció, digamos, su diagnóstico de leucemia, cuál era? Pues, ahí entra mucho el papel del centro del establecimiento con su nutricionista, ya que, por la gravedad de sus enfermedades, él tenía que tener una dieta especial, y esa dieta siempre se le dio en el establecimiento. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C, número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.